Es una prueba de un deporte minoritario y que tiene su origen en Canadá, pero en Covarrubias ya se han realizado ocho ediciones. El municipio está inmerso en su canicross. Empezamos ahora ya y con ganas, no había algún atraso, pero bueno, ya con ganas de empezar y con los perros más que nosotros también. ¿En qué modalidad vas a competir? Corro en bike y en patín. En patín con dos perros, con la bici y luego en bicicleta con un nórdico más que tenemos guardado ahora. ¿Habéis venido más veces a este canicross? No, esta es la primera que venimos aquí, normalmente hacemos media distancia y como no hacemos sprint, hemos venido a probar y la verdad que para repetir, ambiente muy bueno y el circuito muy bueno también. ¿A punto de comenzar la carrera? Quedan cinco minutos ya para la salida y estamos ya con los nervios ya preparados para salir, nosotros y los perrillos, claro. Hemos visto antes que estabais preparadísimos, explicándose un poco qué es esto del mushin. Pues mushin es un deporte que se practica como ya podéis ver con los perros, que ellos son el principal protagonista y todos los cuidados y toda la atención pues es referente a ellos, como hidratarles antes, pasearles para que no hagan sus necesidades en la carrera y el bienestar de los perros es primordial. Nosotros, digamos, somos actores secundarios en este deporte. ¿Y cómo están ellos ahora? ¿Están nerviosos? ¿Están emocionados? Están nerviosos porque igual hay más de 100 perros aquí, el tema de los olores, los nervios y tal, pues ellos también lo sufren. Y como ya son varias carreras que ya llevan hechas este año, pues ya saben toda la rutina y todo y sí que tienen el nervio, sí. Sobre todo tres, cuatro minutos antes de la salida, pues sí que se ponen así un poco, tienen ganas ya de salir, claro. Ismael Mediabilla es el presidente de la asociación Canicros Burgos. Bueno, ¿qué tal se está desarrollando la edición de este año? Cuéntanos. Pues muy bien, la verdad es que la participación está siendo bastante elevada y sobre todo el día nos está acompañando mucho con frío, pero con sol, que es lo que nos gusta a los perros, que haga frío y que la gente lo pueda disfrutar con un poco de buen tiempo. ¿Cómo ha sido organizar esta prueba, la de este año? Tenemos gente participando de toda España, clubes de todos los puntos de España, de País Vasco, de catalanes, gallegos, en fin. O sea, gente de todos los rincones de España. ¿Qué es esto del musing? Explícanoslo, porque la gente nos habla de patines, de perros, de nieve, pero explicándonos un poco mejor en qué consiste. Bien, bueno, el musing es lo que estáis viendo, el musing es todo este deporte de perros de tiro, de tiro, de diversos, de cada modalidad, pues de diversos aparatos, ¿no? Como estáis viendo, con cuatro perros, pues los perros tiran de un carro, que es el triciclo de tres ruedas que habéis visto antes. La modalidad con dos perros tiran de un patín, que es como una bicicleta sin cadena. El bike-joring, que es los perros, el perro tira, es un solo perro, tira de una bicicleta en la que el deportista puede pedalear. El canicross, que es corriendo, la más popular, que es corriendo detrás del perro, todo eso, además de la parte que se practica en nieve, pues todo eso es el deporte del musing. Otra cosa muy importante que lleváis a cabo es ese control sanitario de todos los animales, ¿no? Sí, exactamente. El musing está sujeto a un reglamento muy estricto y una de esas partes del reglamento obliga a que los perros que participen pues lleven una serie de requisitos sanitarios superiores, la mayoría de los casos, a los que tiene un perro doméstico, ¿no? De estar en casa. Para poder competir una competición oficial de musing tienes que tener al día tus vacunas, además de otras obligatorias que exigen los reglamentos de la Federación Española de Deportes de Invierno y los reglamentos internacionales. El recorrido, Ismael, ¿cómo se ha trazado? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Pues el recorrido es un recorrido de cinco kilómetros y medio, el de este año, con una primera parte, una cuesta bastante pronunciada, que es quizá un poco la parte más dura, la más física de todas, en la que es un poco el deportista el que va a tener que poner su parte, y luego una parte ya mucho más rápida, llegas a una zona ya alta, llana, que vas a ir descendiendo otra vez hacia la meta, que es el mismo punto que la salida, pues ya mucho más rápida. Cada cientos segundos sale uno y luego se econometra el tiempo, se calcula y se sabe quién ha ganado. Porque todavía hay que esperar para... Hay que esperar los resultados, sí. ¿Qué tal la carrera? ¿Cómo ha sido? Bien, una cuesta un poco dura para mí, muy muy dura, pero luego era un circuito muy divertido y las temperaturas acompañaban para los perros, o sea que a gusto, muy a gusto. Joel, ¿has sido el primero en entrar en línea de método? O sea que yo de momento te voy a dar la enhorabuena. Muchas gracias, la verdad que el circuito ha sido muy rápido y muy divertido. La subida era la que más miedo nos daba, porque los perros se desfondaran y demás, pero la hemos cogido bien y el circuito ha hecho frío y ha ido bastante muy bien. Yo personalmente es la segunda vez que vengo, aunque ya sé que se lleva haciendo muchos más años y la verdad es que da gusto ver la organización de aquí, la verdad es que se ve que tienen años de experiencia. Hemos visto las modalidades de Bike Jorin y de Moussin y ahora le toca el turno al Canicross. Carlos Ortega, que es uno de los organizadores de la prueba, ¿qué tal? Bien, aquí andamos, a ver si todo sale imperfecto y toda la gente queda contenta. Llegan los primeros corredores, así que aquí tenemos a Raúl Abad que está llegando, uno de los campeones del Canicross Burgos. Es un lujo, ¿no? Que vengan estos deportistas hasta aquí. Sí, sí, siempre es un lujo que vengan y que cada vez haya más gente que se anime a hacer deporte con su perro, con su animal y disfrute de un entorno natural con sus mascotas. Estamos viendo que la modalidad de Canicross es muy rápida, ¿no? Yo no sé si es más sufrida lo mejor que las otras. Hombre, no es lo mismo correr que ir en bicicleta, pues esto, lo mismo cuando un perro te está tirando de ti, que te lleva siempre con un puntito por encima de lo que tú puedes. Ha sido una carrera bonita, la verdad que rápida, una pena un poco el sol, que no nos acompañase un poco las nubes para que los perros no sufran tanto con el calor, pero la verdad que bien, me he divertido, la perra ha ido muy bien y contento. Otra cosa de la que no hemos hablado todavía es de la modalidad infantil. Sí, la modalidad infantil es una forma de crear escuela, de que los niños disfruten de su perro, disfruten de sus padres o sus amigos y corran todos juntos. Entonces, desde que la llevamos haciendo, esto siempre ha sido una de las más numerosas y es lo que más nos da ganas esto para seguir montándola cada año. Los niños disfrutan mucho corriendo con los perros. ¿El vuestro cómo se llama? Se llama Duna, es una perrita que tiene un año y medio, ha empezado a correr esta temporada. ¿Qué tal? ¿Os ha tirado mucho? Más a ella, la niña, que a ti, imagínate. Sí, tira mucho, ha aprendido a correr carreras y lo disfruta muchísimo, y la niña también. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama tu perro? Boku. ¿Boku? ¡Qué guay! ¿Qué es lo que más os ha gustado de este año? Pues que nos ha gustado correr con los perros y poco más. ¿Empujaban mucho? A veces. ¿Con quién más has corrido, Iago? Con mi hermano y el perro de mi hermano. ¿Qué nos ha acompañado? Tu mamá, mi tía y mi tío. ¿Quién ha corrido mejor? A ver. Pues todos. Mi tía se ha quedado un poco atrás, pero... Pero aquí lo importante es participar, ¿no? Sí. El tiempo ha acompañado y perros y dueños han podido disfrutar de un canicross en Covarrubias envidiable. Así que nosotros nos vamos con rayo hasta el año que viene. ¡Gracias por ver el video!